¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos a veces más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo más de Montamnig Warband. Seguimos exactamente donde dejamos las ultimidades y para este capítulo no toca otra que reclutar y entrenar tropas. No vamos a hacer mucho, no vamos a hacer saqueos, de hecho, vaya, en caso de necesitarlo, bueno, pues sí que saquearemos algo, intentando sobre todo, bueno, pues que sean aldeas que estén lejos de fortalezas o de zonas que puedan haber nobles. Por ejemplo, Saren puede estar bastante bien de saquear, ya que solo estaría el castillo de Almerra cerca y dudo que haya nobles por aquí. Hostia, estoy viendo que el sultanato Sarení va a desaparecer, está casi como los suadianos, excepto por esta ciudad que tiene aquí, que, bueno, que realmente la ciudad, pues, da cierta ventaja porque da sus ingresillos, ¿no? Tiene bastante dinero. Pero bueno, ya básicamente nos estamos quitando un hombre, el castillo este, igual es asaltable, o sea, que podríamos mirarlo. Sí que es cierto que tenemos que entrenar tropas, no tenemos unidades decentes, bueno, tenemos que subir a este y tenemos que subir a la campesina, bueno, tenemos que subir aquí unas tropillas, bueno, tampoco hemos subido mucho, o sea, bueno, Firentis también. A ver, Firentis, ¿qué te subo a ti? Tengo que subir inteligencia, básicamente para subir dos puntos aquí, o sea, nada más. Está bastante bien de fuerza y de agilidad, así que realmente, pues, subirle un puntillo de inteligencia no pasa nada. También lo que deberíamos hacer sería descansar un poco, intentar reclutar, pasar un momento de luchar, aunque estas tropas que tenemos aquí no estarían, o sea, estas tropas, perdón, estos saqueadores, estos bandidos, los podríamos intentar atacar ya que, bueno, nos vendrá bien para coger experiencia y, pues, sí, nos vendría bastante bien para coger experiencia. Por aquí hay un campamento, pero no sé si atacarlo, lo cierto es que así evitaríamos que salgan bandidos y no me conviene, porque ahora mismo necesito que salgan bandidos para entrenar a mis tropas. De hecho, bueno, intentaremos cargarnos a estos, vale, aquí no puedo reclutar más, intentaremos cargarnos a estos bandidos y iremos por, no sé si, bueno, iremos por el Reino Baez y ir a reclutar más arqueros. Necesito arqueros, necesito que, bueno, que antes de llegar a combatir, pues, se hayan cargado unos 12 o así. Vamos a intentar a ver si cargan, bueno, los bandidos del bosque parece ser que vienen a por mí. No entiendo el motivo, pero bueno. Ah, vale, ahora sí que entiendo el motivo. Porque somos menos, sí que es cierto que, bueno, que estando yo, o sea, bueno, que yo estoy a mitad de vida también. Es por eso que os digo que deberíamos incluso descansar, tomarnos un descansito, ¿sabéis? Parar un momento de luchar e irnos más bien a reclutar. Porque, fijaros, o sea, nuestra infantería no va muy allá. Nuestra infantería es bullshit, o sea, no, no... No, o sea, nuestra infantería no sirve para nada, sinceramente. Son muy malos. Luego, arqueros no tenemos, tenemos jabalineros. Tenemos tres arqueros y uno de ellos que parece ser un bandido, ¿no? Ah, no, es un escaramuzador, va, eh, Gil. Vale, los tres son escaramuzadores. Vale, vale, vale. Todas las tropas de hostiguales que tenemos son escaramuzadores, vale, no hay fallo. Bueno, la infantería que se junte un poco porque... Ya veis, o sea, todo lo que tenemos parecen campesinos. Realmente vamos a cargar con la caballería, vamos a solucionar esto antes de que vaya peor. Oh, no me he cambiado el caballo, tengo que cambiarme el caballo. No voy a cargar yo porque es de inútiles si cargo yo, sinceramente. ¿El motivo? Pues porque no puedo poner la lanza en ristre, básicamente. Si pudiera poner la lanza en ristre, pues oye, perfecto, pero no puedo. Este caballo creo que no debe correr, creo que para ir a saco, o sea, para ir a saco, perdón. Para poder poner la lanza en ristre creo que tenía que pasar los... Tenía que estar por los 40, bueno, como un caballo normal. Un caballo normal normalmente suele llegar a los 40 o así. Entonces, bueno, vamos a cargar con la infantería porque estoy viendo que me van a pelar en la caballería y no me apetece. Vale, bien. Vale, perfecto. Mata a este, a la yen, tío. Qué malo eres. Bueno, a la yen lo iremos subiendo, no hay fallo. Y ya está, ¿no? Bueno, queda ese de allí, que bueno, que está muerto y queda otro. Queda otro por esta zona, vale, ese arquerito de ahí, no pasa nada. Es mío, ya lo pillo yo. Ahí estamos. Y este, pues, ya que no lo matáis, lo mato yo. Como podéis ver, nuestra infantería da puta pena, sinceramente. No tenemos para nada, recordáis, aquellos capítulos en los que, bueno, mirábamos a alguien y moría, pues han pasado mejor vida. Ahora nos toca otra vez. Estamos como en el principio, es lo que me gusta de este juego. Este juego nunca, nunca te garantiza estar ahí en lo más alto, sino que realmente, si tienes ahí una batalla mala o alguna defensa que la lías o, bueno, lo que nos ha pasado. Por ejemplo, que nos declarase la guerra, el sultanato Saraní y los Rodok. Bueno, pues, ya veis lo que puede pasar, ¿no? Vamos a irnos a reclutar, nadie acepta la oferta. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser irnos hacia esta zona de aquí. Bueno, sí, vamos a ir hacia Suno. Intentaremos a ver si... Bueno, Suno no, quizá. Vamos a ir a... Vamos a ir a la zona de... Claro, tened en cuenta que estamos contra los Rodok. Ahora quizá lo que más nos convendría sería reclutar nórdicos. O sea... Vamos a hacer una cosa. Estoy viendo que está siendo saqueado. Bueno, se han ido. Menos mal. A ver. Vale, puedo reclutar voluntarios, perfecto. Vale, lo dicho. Vamos a descansar un poquito, vamos a reclutar, vamos a vender los bandidos que tenemos. Bueno, los prisioneros bandidos. No sé si son bandidos o qué son. Creo que era un mamá de Lucos Arrani, si no me equivoco, ¿verdad? Diría que sí. Bueno, un gen de mercenario. Y esperemos que arriba haya un comisionista de rescates. Por favor, por favor, God. Por favor. Ramon, ¿es Ramon? Sí, Ramon. ¿Ramon? Sí, menos mal. Vale. Sí. Campesina. Uy. Me gustaría poder quedármela, pero... ¿Hola? Qué cabrón el Ramon. Si solo me da 50 por cada. En verdad, en verdad, muy mal. O sea, me acabo de dar cuenta de que Ramon me hace el lío. Madre mía. Me juega soldado de a pie suadiano. Me juega arquero para ejir. Recluta suadiano. Vale, bueno, pues poco a poco vamos teniendo arqueros, vamos teniendo algo de infantería buena, pero aún así queda mucho, señores. Queda muchísimo. Vale. Vale, 52, perfecto, pues de los 100 que podemos tener, queda todavía mucho. Vamos a ir a Kiwi. Es una buena batalla en la cual podríamos conseguir experiencia. No sé si entrar. Realmente no, porque no estamos a tope, así que... A ver, necesariamente no necesitamos luchar. O sea, pueden luchar ellos y nosotros llevarnos la experiencia. Lo que pasa es que, claro... Nah, esto ya está. O sea, paso. Sí, sí. Pasamos. Nos vamos a nosotros a lo nuestro. Vamos a seguir reclutando. Iría bien reclutar algunos Rodoc, sobre todo, pues para frenar a los Kerguitas. Porque ya sabéis que ahora están como mezcladas las unidades. Uy, Ismírala es Baegir, pero nórdica. Es decir, era Baegir y... A ver. Sí, vale, vale. Era Baegir. Ahora tenía yo la duda, como en plan... Uy, ¿era Baegir? ¿Seguro? Sí, sí, era Baegir. Era Baegir y la conquistamos... La conquistaron los nórdicos. Sí, sí. Vale. Bueno, pues ya veis que... Aparte, fijaros... Vamos a mirar nuestro personaje. Fijaros que tenemos en cinco instruir. O sea, realmente... Formar un grupillo decente no nos tiene que costar mucho. Un par de batallas, un par de noches y así. Y en teoría... En teoría deberíamos tener un grupo muy, muy, muy decente. O sea, que no sé. No creo que nos cueste mucho. Mira, 52 bandidos por aquí. Vamos a ir a por los bandidos de la tundra. Son 52. No está nada mal. Parece ser que huyen de mí, si no me equivoco. Pero bueno, ya los pillo. No hay fallo. Ahí está. Rendíos a morir. Y cargamos contra el enemigo. Vale. No tenemos las tropas todavía al 100%. Que es... Ah, y yo sigo con el mismo caballo. Joder, me cago en la madre que me parió. Esto es increíble. Vamos a ver si me lo puedo cambiar aquí. En teoría debería. Pero no sé. Por cierto, estuve mirando mods el otro día de Mount Ampliwarden. Y hay uno que mejora mucho la... La... A ver. Vale. Hay uno que mejora muchísimo la... A ver, ¿se pone en ristre? No. No se pone en ristre. ¿Por qué? Bueno, no sé. No tengo ni idea, la verdad. Mejora muchísimo la campaña. Añade opciones de diplomacia. Mejora gráfica, si no me equivoco. Habría que probarlo. No en esta campaña. Obviamente pone en esta campaña ya cero. O sea, no podemos hacer nada en esta campaña, sinceramente. Esta campaña ya, pues... Ya la dejaremos por ahí. No significa que la vaya a acabar. Hostias, mierda. Me he equivocado. Hablando, hablando, pues al final. Hablando, hablando, la voy cagando. Joder. No puedo ir con la lanza en ristra si voy a sacar el hacha. Bueno, no. Paso. Es que la lanza, tened en cuenta que se complementa con la velocidad del caballo. Digamos. Os voy a poner aquí un pequeño ejemplo. A tanta velocidad, tanto daño. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Por qué me ha cambiado de arma? No entiendo nada. Igual le he dado yo siquiera la rueda de ratón. Que también puede ser. Vale. A tanta velocidad que lleve el caballo, tanto daño hace el arma. Eso pasa con todo. Pero es decir, la lanza no es lo mismo una lanza que un hacha. A ver, me explico mejor. Ahora os lo explico. La lanza de por sí tiene, si no me equivoco, 19 de daño puede ser. O sea, de un lanzazo normal, quitaríamos 19. Si le ponemos el porcentaje de velocidad, que normalmente puede ser de 100, de 150, lo he podido llegar a ver. Pero depende del caballo que lleves, obviamente. Perdón, chicos. Depende del caballo que lleves, pues te sube un tanto por ciento u otro. Entonces, pues una lanza que no tiene un buen caballo, o sea, que no se complementa con un buen caballo, pues no sirve de mucho, sinceramente. Vale. Genemus para abajo. Y a la llena subida nivel. No puedo hablar con él aquí. No. Tengo que hacer otra cosilla para hablar con él. Y... Uf, no me gusta el sable este. Lo voy a probar en la siguiente. ¿Es de las dos manos? No, una mano. Lo probaremos en la siguiente, a ver qué tal. Vamos a cambiar ya el caballo, que estoy hasta las pelotas del caballo. Aquí está. Fuera, hombre. Pesado, que es un pesado. Malísimo ese caballo. Malísimo. Vale. Ah, vale. Riva Check era nuestra, es verdad. Vamos hacia allí. Vamos a ir hacia Riva Check, de hecho. Vamos a seguir reclutando por esta zona. Algún que otro va a agir, igual sí que lo hago caballero, eh. Los caballeros va a agir, lo bueno que tienen es que llevan un bardiche. Bueno, ya lo he dicho. Ya lo dije en un capítulo. ¿Cómo? Buah. No tenemos tiempo para echarla. Venga, explicaos. Para que se ponga contento y explique sus cosas de loco. Y espérate, porque aquí tenemos tela de piratas. Vamos a poner eso. Sí, sí, venid, venid. Que os voy a poner finos. Ahora sí, ahora tenemos un caballo que parte la pana. O eso creo. Así que no hay fallo. Vale. Tenemos arqueros, si no me equivoco. De hecho, aquí están. Bueno, escaramuzadores. Tampoco os penséis que... Hay un campo ahí, un llano, que a la caballería le puede venir muy bien. De hecho, me voy a cargar ya con la caballería. Y yo junto a ellos. ¿En serio? Yo estoy flipando. Fijaros cuando hago un golpe con la lanza. Fijaros lo que pone. Tanto por ciento de daño incrementado. Bla, bla, bla. Como si doy un golpe con la lanza. Porque ahora mismo... O sea, cero. Vale, ahí lo habéis visto. No, 141. Ya veis. Vamos a cambiar. ¡No, te pares! Que es un normal. Me va a matar mi propia tropa, tío. Oh, qué retrasado. Se para ahí, nen. Vale. Vamos a ver la caballería, obviamente. Porque si no, me la matan. Miros allí, cuando van por el culo. Y no quiero que muráis. Malandrines. Buah, ha caído uno. Ese está más muerto que enterrado. Cargad. Oh, me ha dado, eh. Sí, me ha dado. Seguidme, anda. Seguidme. Venid ahí. Voy a intentar ir quitándoles estos que les persiguen. Pero, claro, es... Dificult. Porque solo puedo matar a uno. ¿Entiendes? O sea, que... Venga. Bueno, recluta, voy a ir muerto. No me digas. Y yo aquí cargándome todo lo que pillo. Vamos a ver, le he subido la... La... El nivel a la jen. A ver, tienen que morir reclutas. Eso, vaya. Eso es lógico. ¿Por qué? Pues muy simple. Son bandidos. O sea, son bandidos. Perdona. Son campesinos con mejores armas, simplemente. O sea, no tienen armadura. Sus armas son mierda pura. Hostia, qué bonito pareado me ha salido. Sus armas son basura. O sea... Mira, hay otro. Otro más. Venga, que sigo. Estoy poeta hoy. Soy un poeta. Claro, tanto trovador, tanta hostia. Pues al final se me quedan los poetas de Montgomery Warband. Hay los poetas, los poemas en la cabeza. Ah, que vienen más. Que bien. Me he equivocado. Y le he dado a lo que no debía darle. Y ahora, pues, he llegado un poquito tarde. ¿Habéis escuchado otra vez que me ha salido otro pareado? Me cago en la hostia. ¿Qué me está pasando? No lo estoy haciendo adrede, eh. Os lo juro. Vale, va. Ahí está. Y ahora por este. Tenemos muchas bajas, eh. Sinceramente. De hecho, ¿cuántas bajas hemos tenido? Bueno, doce. Tampoco te creas, eh. Pensé que serían más. Sinceramente pensé que serían más. Obviamente tiene que haberlos. O sea, tiene que haberlos sí o sí. Eh, vale. Ahora. Tiene que haberlos sí o sí. Porque si no, eh... Eso significaría que algo estemos haciendo mal. Bueno, o lo estemos haciendo genial. Sinceramente, porque... Buah. Seis hombres de armas. Así, por la cara. Ya veteranos nórdicos. Bueno, esto ya va cogiendo forma, señores. Vale. Recluta nórdico. Soldado a pie nórdico. Bueno, pues ya... Ya van mejorándose. O sea, sinceramente. Ya van mejorándose. No... No va mal la cosa. Eh... Buf. Me llevo esto y esto. Vale. Vale, perfecto. Eh... Ribacheck. Vamos a ver aquí si podemos vender estos... Hostia, Marnit. Marnit es muy bueno a la hora de... Eh... Hacer negocios. Hacer negocios. Consigo precios buenos. Y vendo a precios muy, muy, muy buenos. Ay, mierda. Tengo que vender a los... Bandidos. No me acordaba yo ya de esto. Eh... Consigo precios muy, muy, muy buenos. O sea, no estaría mal... Tenerlo. No estaría mal. Eso sí. No me apetece. O sea, no lo quiero. Eh... No, porque... A ver. Sinceramente, ahora mismo, pues... Tampoco es que yo esté muy por los negocios. Más bien estoy por saquear y... Y reventar todo lo que pille. De hecho, más bien en estos capítulos vamos a estar... Peleando contra piratas, bandidos y de todo. Y reclutando sin parar. O sea, que tampoco es que... ¿Sabéis? Vamos a ver si pillamos a estos. Corren demasiado, pero... Creo que se pueden... Se pueden alcanzar. A ver si los pillo. Ah, no los voy a pillar. Sí, sí los pillo. Madre, qué bien. Creo que ha dicho... Eres muy guapo, te voy a dejar ganar. Creo que ha dicho eso, pero no estoy muy seguro. Eh, la caballería por aquí. Vale, también la zona en la que voy a salir... En la que salgo... Madre mía, eh. ¿Cómo se mejora eso? Pues muy sencillo. La zona en la que sales se mejora... Oigo. Se mejora subiendo de táctica. Si no me equivoco. Vamos a ocultar la caballería porque me están disparando ya desde la montañita. Y no me mola. Voy a ponerme aquí entre los árboles. Más que con los árboles, bueno, pues me puedo proteger un poquito. Eh, no hemos probado el sable, la verdad. Sable de luz. Hay un mod de... De Star Wars. Si queréis el mod de Star Wars también lo podéis pedir. Si queréis. De hecho, es que estoy mirando mods. Seguramente empezaremos con Mountain Blade a fuego y espada. Otra vez. Eh, el motivo por el que dejé la anterior serie es porque me borraron... Eh... Tres capítulos por la cara. De hecho, si lo buscáis... Hostias. Que se me va la olla, ¿no? De hecho, si buscáis unos capitulillos de Mountain Blade a fuego y espada, veréis que... Llegué a subir siete. Tenía preparados diez. Llegué a subir siete. Y los tres últimos... Tres últimos no. Incluso otro más, eh. Si no me equivoco. Ya lo miraré. Un día me llegó un correo... Bueno, un correo no. Una barbaridad de correos. De que YouTube había bloqueado en todo el mundo... Eh... Tres vídeos míos de Mountain Blade a fuego y espada. Simplemente por la música del mod. O sea, cuando juguemos otra vez a Mountain Blade a fuego y espada, pues quitaremos la... La música del mod. Pondré la mía propia. Intentaré buscar algo así de la época. O incluso con la música que tenemos en Warband. Para no hacerse pesado, sí que sinceramente podríamos buscar alguna otra banda sonora. Pero... No sé, alguna de la época. Anda, que también este... Madafaka. No sé, ya intentaré buscar algo así... Algo así que no tenga copy. Algo que no tenga copy porque sinceramente me dio... Me dio mucha pereza volver a tener que grabar todo lo que tenía grabado, ¿no? Entonces, por eso fue el motivo de dejar Mountain Blade a fuego y espada. Así que... Bueno, como nos toca subir de nivel, vamos a subirle también el nivel a... A Lion, ya que estamos. ¿Por qué no? Vamos a ver. Grupo. A Lion, ven aquí. Guaperas. A ver. Madre, guaperas, digo. Sí, sí. Agilidad. Once. Piel de hierro. Perfecto. Bueno, maestría en armas es brutal. Este tío es muy bueno, sinceramente. Otra vez que no pruebo el sable. Tendría que haberlo probado y no lo he probado. No tenía una lanza yo. Te voy a poner una lanza de caballería. Sí que es cierto que la he cagado. Le tenía que haber subido... Bueno, da igual. Le tenía que haber subido... Montar. Porque de esa forma... Conseguimos que... Que pueda llevar caballo. Bueno, caballos mejores. Ya sabéis. Yo estoy en la parra. O sea, quería subirme yo el nivel y... Y claro, estoy aquí hablando y se me ha ido de las manos. No me he acordado y ahora no sé qué subir. Sinceramente voy a subir mi inteligencia. ¿Por qué? Porque quiero subir y instruir. Y como quiero subir y instruir, pues subimos inteligencia. Realmente con 100 tropas yo soy más feliz que una perdiz. De hecho, incluso con menos hago también bastante. Así que por lo tanto... ¡Opa! ¿Y estos qué? ¿Los pillaré? ¿No los pillaré? Sí, sí que los pillo. Esto está... Esto está petado de piratas. Lo que sí que veo es que igual... Podríamos ir a por tropas menores. A por tropas sarranís. Puede ser. Yo creo que sí. Puede estar bastante bien. A ver. Poco a poco, señores. Poco a poco. Poco a poco. Porque no sé dónde ustedes están. De hecho, ahí están. Vale. Aquí. Bueno, la infantería vamos a intentar ponerla ahí. Vale. Y la caballería que cargue. Vamos a cargar ya con la caballería. Lo cargo yo primero. Me llevo a ese. Me paran. Me paran. No le han hecho mucho daño a mi caballo. O sea que tampoco... Vamos a sacar el sable este. A ver qué tal es. ¡Pues ojo! ¡Ojo! El sable. Muy rápido. Me he cargado a uno de un toque. Eso me gusta mucho. La putada que llevan lanzas. ¿Y qué pasa que lleven lanzas? Pues que tienen más alcance que el sable. Entonces antes de darle... Pues he pillado bastante. Así que cogemos la lanza. Y veis el daño que ofrecemos con la lanza. Ofrecemos un... O sea, cuando tenemos un buen caballo, fijaros el daño que hacemos con la lanza. Es brutal. Acabamos de hacer 86 puntos de daño. Luego os enseño el daño base que tiene la lanza. ¿Vale? Ahora lo veremos. Esto os lo digo, bueno, pues para... Para gente que, bueno... Que ha empezado a jugar a Mountain Blade o lo que sea. Y, bueno, sinceramente esto pues... Te ayuda un poquito. Sobre todo... A ver, a mí lo que más me costó de Mountain Blade fue el manejo de... De la montura y... Y matar en el caballo, ¿no? Encima del caballo es lo que más me costó. Yo diría que sí. Luego ya hacerte un poquito con las mecánicas es más fácil. Pero lo que más me... Lo que más me costó fue... Luchar. Luchar horrible. Horrible, de verdad, ¿eh? ¿Pola? Pero si he subido de nivel, ¿no? A ver, vamos a mirarlo. Joder, ya había subido de nivel. Entonces... Ah, vale, porque tengo esto. Ok. Vale. En teoría ahora sí, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, vale, que tengo dos puntos aquí sin poner. Qué tonto soy. Vale. Persuadir estaría bastante bien. Vale, vamos a hacer una cosa. Táctica. Es lo que os he dicho antes. De dónde salimos. Y... Persuadir. Hecho. Vale. Vamos a ir... Voy a intentar reclutar... Sarranís. Bueno, Sarranís no. Pero... Voy a intentar reclutar... A ver, Rodox no podemos. O sea que... Sarranís sería un buen equivalente. Ah, no, tampoco podemos. Joder. Pues nada, va a Ejires y cosas de estas. No podemos reclutar otras cosas, sinceramente. Estamos en guerra contra el sultanato Sarraní. Que sería el equivalente por diosero. Bueno, es una equivalencia buena la de los Sarranís. Los lanceros Sarranís comparados con los Rodox son bastante iguales. Pero claro, los Rodox pues tienen el pedazo de achote que... Que bueno, que te quita el hipo. Bueno, señores. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Gracias por estar ahí 20 minutillos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de... Monta Me y War Van. Hasta otra. Chao, chao.